El director normativo en salud del ISTE, Ramiro López Elizalde, reconoce que están rebasados en el hospital regional de ese instituto, el Valentín Gómez Farías, luego de las denuncias presentadas por trabajadores de la educación publicadas en este medio. Porque no solamente atiende a Jalisco, sino atiende siete estados más. Es un hospital de alta especialidad, es un hospital regional. Ya estamos rebasados. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos las mismas camas, el mismo personal, pero la cantidad de derechohabientes es muchísimo más. Recordó que este hospital tiene más de 50 años y atendía a medio millón de personas. Ahora presta atención a más de dos millones y medio de derechohabientes y recibe pacientes de siete municipios, además de Jalisco. Por esta razón, anunció que ya se prevé la construcción de otro hospital de especialidades en la entidad. Este hospital está planteado que va a ser en Tlajomulco de Zúñiga. Es un hospital de 250 camas y la intención es que se pueda construir antes de que la gestión de nuestro gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se termine. Un hospital llave en mano, que tenga todas las condiciones para atender la región y dejar el Valentín Gómez Farías como un hospital general. Señaló que el presupuesto ya está autorizado y ya se encuentra el proceso de licitaciones y a principios del próximo año podrían estar comenzando la obra. Adelantó que serán además otros siete hospitales en el país los que serán construidos. Reconoció también que se vienen arrastrando los efectos de la pandemia en el desabasto de medicamentos. Señaló que en el instituto el surtimiento de recetas es del 90%. Con imágenes de Eduardo Escalona. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. Gracias.